Finalmente, algo que importa mucho, una tenaz sequía está castigando al país, sobre todo del sur. Se ha declarado la emergencia agropecuaria. Hay un desafío, sobre todo para la cuenca lechera. Espero que el gobierno tome las medidas. Y espero que llueve, llueva. Estamos formidablemente atrasados en cuanto a la instalación de los verdeos de invierno, avena, regrás, lo más rápido que se planta, que ya cuando llegue a mayo debe estar crecido porque el crecimiento vegetal se detiene. Y esto perjudica naturalmente. Y lo hace en el ámbito de un revoltijo internacional, donde por un lado baja el precio del petróleo, aunque aquí están pensando en ajustar el precio. Baja el precio del petróleo y abruptamente tiende a subir el valor del dólar, del oro, y probablemente caen en parte el valor de algunas materias primas. Nada es definitivo y lo que más crece en este momento es la incertidumbre. Espero que llueva, que esta sequía dura no se sostenga y aunque sea tarde algo podamos rescatar. De todas maneras, sé perfectamente que muchos soñaban con que el dólar subiera, se olvidaban de la gente que tiene deudas contraídas en dólares y seguramente esto va a afectar, por un lado la pirámide salarial, pérdida del poder adquisitivo porque hay un operativo de remarque por todas partes, de los productos de primera necesidad y naturalmente. Esto va a castigar al consumo inmediato más importante de la gente. Sé que los sectores exportadores van a estar contentos, contentos por la suba en dólares. Puede en algunos casos mejorar la competitividad, pero naturalmente, como no hay cena gratis, el mercado interno pagará inexorablemente las consecuencias. Espero que el proceso no sea grave. Esto fue Hablando al Sur, comentarios y reflexiones de José Pepe Mujica, por M24 97.9 Montevideo y 102.5 Maldonado.